¡Suscríbete al canal! Marca tus principios, sentimiento y compromiso El apoyo de la grada es para nuestros jugadores No hay más requisito que sentir los colores Todos nos unimos por la magia del deporte Ganamos el partido haciendo que la gente vote Estamos con vosotros, somos nuestro público El compañerismo es lo que nos hace ser ricos Tenemos la entrega, la lucha colectiva Tenemos la certeza de creer en la plantilla Todos somos una, una sola iniciativa Sentir y compartir con el fútbol como guía Es alcanzar la gloria, espíritu libre La unión hace que vibres con equipos increíbles Poder tocar el cielo, somos compañeros Ganaremos el respeto y seremos invencibles Luchar por lo que sientes Luchar por el equipo Ganamos por la gente Seremos diferentes y estaremos siempre unidos Luchar por lo que sientes Luchar por el equipo Ganamos por la gente Seremos diferentes y estaremos siempre unidos Siempre unidos Desde la escuela Ripollet, ¿no? Como, como, ya, si Amcor, corazón, eh, no Amor 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 Gracias.